Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero para vivir con la culpa de que al menos una vez más Me volví a probar, tú que no pierdes por el caramelo Con los demás, tú que no pierdes por el caramelo Con los demás, tú que no pierdes por el caramelo Todas las mujeres que te quieren robar No trataré de ganar suficientemente No te voy a menear el pelo No te voy a prender, yo voy a enrular el pelo Yo te quito esas ganas, déjame comértelo Nos encontramos en la disco No se muestran, no estamos mal estrictos Andamos por mi casa, la siento al pico Hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame lo que yo quiero Hay dos, que otra no tiene un pan Que tú te metes a llorar, no Yo te voy a prender, tú andas desconfianos Que no eres mi mamá, tú no eres cargando Yo te volví a probar, tú que no pierdes por el caramelo No nos tenemos, no nos tenemos, no te va Tú eres mi bondolero, eres mi bondolero No te volve a probar, tú también, tienes amores caramelo No nos tenemos, no te va Yo siento de querer, tú eres mi bondolero Hacerlo otra vez contigo, qué rico a probar, mi baby la que le gusta solo en el normal, yo no la siento pa' ese mal, lo que es que siempre tan difícil, pero son malfocas esas, no significa que le bajo la lia, así que pa' mi cosiquita, salgo de paga, yo pa' que te rica, un atractivo, se limita, porque no me hago pa' la cosita, caramelo, se suelda caramelo, cuando yo siempre me amara, le gusta mañana y se puede verle malo, ella está en canela, yo te cariño de malo, yo con lo que yo no hago en ti, ay, te chamayla para el pino y eso sabe dulce, como bolasina, baby yo te juro que si para mi vecina yo pasara por tu casa, siempre toca una persona y me tocó pa' leerte, estaba loco por verte y tuve el privilegio, te puedo verlo, yo me leíste y te vuelvo a probar, tú que no pierdes, ahora caramelo, como seamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero, como seamos llevar, tú que no pierdes, ahora caramelo, más bien se lions de balanero, ya está en canela, mi bandolero, 1 y 5 cup, ya está en canela, ya está el amor, ya está en canela, 1 y 5 cup, ya está en canela. que emergency? un marcador! ya está en canela, tomen low tide! high meet' altitude, high flow high lxmco golf y el nxmco! Y a su